Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón adora, tu corazón de rosa Yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Y yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues te ha de separar de mí solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Y yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues te ha de separar de mí solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Y yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Y yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Y yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Y yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Y yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Y yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Y yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa